¿Qué fue la unión de la fuerza de derecha en la Universidad de Buenos Aires? Lo logramos. El principio fue bien integracionistas, todos adentro, ninguna afuera. ¿Qué quiere decir esto? Que había liberales, conservadores y derechistas nacionales. Si me preguntan qué soy yo, yo soy un poco de esas tres cosas. Tengo esos tres elementos ideológicos en mi haber y siempre los mantuve. Y nos presentamos como una fuerza absolutamente política, partidaria e ideológica. Fue a la idea, siguiendo el modelo, acá sí nos copiamos un poquito de radicalismo que tiene su juventud, su fuerza operacional en la universidad y su comité de mayores y sus sistemas internos. Nos copiamos de eso y quisimos ser la fuerza universitaria de un nuevo partido de derecha que todavía no estaba formado. La UCD es posterior al nacimiento de UPAU. Esto hay que recordarlo. Y entonces, ¿qué hicimos nosotros? Empezamos a dar batalla contra todas las agrupaciones políticas muy ideologizadas nosotros, muy anticomunistas. El discurso era totalmente anticomunista y era menos universitario de lo que se cree. Poníamos cosas a la universidad, pero nunca nos creímos mucho este tema, ni el gremialismo universitario, ni los centros de estudiantes, ni el co-gobierno. Pero eran frases que se usaban, era una cantidad de cuestiones que eran simplemente justificativas para poder hacer política. Nosotros éramos gente política, gente política dedicada a la política universitaria. No éramos universitarios preocupados por cómo funcionaba la universidad. Eso pasaba a segundo plano. Vale la pena reconocerlo, siempre lo dije, pero como si impunan ideas en contrario, yo las clarifico. Ese primer año, 83, conseguimos una banca del centro de estudiantes, que lo ocupe yo, de la Facultad de Derecho de la UBA. Fue un éxito para nosotros. Al año siguiente, yo dije, este año salimos a ganar la facultad. Entonces pasamos de ser liberales y democráticos a ser una fuerza liberal y democrática, pero muy ofensiva contra la Franja Morada. Un palazo por semana contra la Franja Morada, que hay que recordar, era oficialista, el presidente era Alfonso. Fue buenísimo porque ganamos la elección, nos dieron vuelta las urnas, cambiaron una cantidad de papeletas en el cuarto electoral, el día del recuento de los votos. Quiere decir que ese fue un gran año. Ahí empezamos a ser en la tapa de los diarios. Ahí nuestros mayores, los que estaban en los partidos de centro a derecha, se empezaron a dar cuenta que esto era que lo nuestro venía en serio y nos empezaron a apoyar. Nos apoyaron todos, los partidos conservadores, la UCD también, en ese momento ya nos iban llamando. El mismo Alsogaray nos llamó y dijo, les quiero dar apoyo, ¿qué necesitas? Mandó a toda la gente de su comité nacional a darnos apoyo, inclusive económico, básicamente económico, con impresión de boleto. No había Facebook en ese momento, no había Smartphone, no había ninguna plataforma de nada, ¿no? La gente joven se olvida de esto. Y lo que hicimos ese año fue abrir más universidades, abrimos más facultades, abrimos ciencias económicas, abrimos ingeniería, abrimos ciencias exactas. Al año siguiente, ya cubrimos toda la Universidad de Buenos Aires y empezamos a recibir inquietudes de compañeros del interior, de nuestra misma ideología, que decían, yo quiero hacer un pago. Acá venía la gran discusión, ¿qué le damos, la chapa a todos o lo filtramos? Yo era partidario de ir de a poco, desembarcando de a poco. Mi posición en la interna de la agrupación no predominó y dijo, ataquemos todos los frentes posibles del país. Así fue, el pago se expandió en casi todas las universidades nacionales, mientras seguíamos avanzando en la UBA. En ese año 85 conseguimos ganar un plebiscito en la Facultad de Derecho, después no ganamos el Centro de Estudiantes, perdimos por 170 votos. Pero a fin de año, cuando tuvieron lugar las elecciones de normalización de la UBA, porque se votaban todos los cargos directivos de la UBA, los consejos directivos, bueno, ahí hubo una lucha contra el interventor de la universidad, contra Francisco Delis, le ganamos un amparo, nos quisieron voltear las listas, como ahora se hace también comúnmente en la política argentina, que no participemos, se la ganamos, participamos, fuimos segunda fuerza, muy cerca de la Franja Morada. En una elección donde se votó absolutamente todos los cargos en la UBA en una semana, en la primera semana de diciembre del año 1985. La agrupación seguía avanzando, yo me retiré, ahí hicimos una división estratégica, yo me iba a hacer política partidaria, seguía a cargo de la agrupación, la gente de la segunda generación, como Héctor Buisi, Juan Curuchet, y un montón de valiosos dirigentes que terminaron llevando finalmente la agrupación a la victoria, a la victoria en varias facultades en el año 87 al mismo tiempo. En el año 87 ganamos Derecho, Ingeniería, Veterinaria y Arquitectura, fue un bombazo. Mientras yo llegaba al Consejo de Liberantes de la Ciudad de Buenos Aires, con una banca de concejal, originada en todo este fenómeno político, que era la política universitaria, que siempre la vimos como una muy valiosa actividad para iniciarse en política. No sé si ahora tiene la misma importancia, entiendo que no. Y después seguimos, pero básicamente es eso, somos gente, éramos gente muy política, que pensaba en la conquista del poder, y gente muy ideológica. Después la agrupación se fue haciendo un poquito más indefinida, después que se retiró la segunda camada, se hizo más gremialista, más universitaria, más pensando en fotocopias, más pensando en estas cosas que no tienen demasiado contenido. Yo no sé para qué hacen todo eso, con qué se divierten. No tienen algún curro con la venta de papel, que ya está pasado de moda. Entonces ahí ya, yo ya me desinteresé desde el año 90 en adelante, no sé qué más es esto, me dediqué a la política. Y acá después, hasta que después me aburrió la política, me dediqué a los mercados financieros y al desarrollo de sitios financieros por internet. Pero tengo un grandísimo recuerdo de esto, que ya van, ¿cuántos? 35 años. Está pendiente un libro en serio. Han habido varios intentos de hacer libros. Dejarles anticipo, el libro lo voy a hacer yo. Soy el único que puede contar la historia real sin tergiversación. Así que un placer, compañeros, de un pago de todo el país. Gracias al amigo Medina Méndez en Corrientes. Gracias a todos los que estén escuchando. Y seguimos en contacto. A mí saben dónde me encuentran. Me encuentran en Facebook, básicamente en Twitter. Soy una persona que escribe. Si me preguntan para qué escribo, nada más que para divertirme, porque no hago política y no pretendo nada. Pero sigo teniendo el mismo espíritu ideológico, combativo, y básicamente anticomunista, desde los 14 años. Bueno, empecé a hacer política a los 22, porque antes estaba prohibido. Pero este es el objetivo mío, vencer al comunismo. Y hoy en día, y con esto termino, vencer al macrismo, que para mí es la representación moderna de aquella ideología que nosotros combatíamos cuando se formó el UPAO. ¿Qué pasa? Claro, ya sé, hay un montón de amigos que están en el macrismo. Lo siento mucho. Para mí se equivocaron de bando. Los respetos siguen siendo amigos, no nos hemos peleado. Y no tienen otra cosa. Y ahora, en esta elección nacional, voy por la destrucción total del PRO y su salida del radicalismo, porque casualmente el radicalismo era lo que nosotros combatíamos cuando éramos chicos, ¿no? Así que yo no entiendo la gente del UPAO que terminó alida a la Franja Morada. Saludos a todos. Muchos éxitos. Buenas noches, queridos amigos del UPAO Nordeste. Fue un gusto estarles saludando. Muy lindo que se reencuentren. Y, bueno, me pidió Alberto que narre mi experiencia de las luchas en la década del 80, cuando ganamos el Centro de Estudiantes de Derecho. Y me convirtió en presidente del Centro de Estudiantes, secretario general de la FUBA. Fue un gran esfuerzo colectivo. Éramos muchos, siempre menos que el otro lado, ¿no? Pero éramos muchos, muy convencidos, con muchísima dedicación, mucha consagración en Buenos Aires y en todo el resto del país. Fue como una ola. Y fue algo no solo lindo, sino que fue muy formativo. Yo creo que fue una escuela enorme para nosotros. Y que, naturalmente, dejó vínculos muy importantes que se expresan hoy en este reencuentro, como lo tenemos también periódicamente en Buenos Aires. Grandes amistades, grandes relaciones. Pero una lucha que valió la pena y que siempre sigue vigente. Porque la lucha por la sede de la libertad no termina nunca. Así que hoy, nuevamente, estamos en una crucijada compleja que la daremos con la frente alta, sabiendo que estamos trabajando, como en el pasado, para darle más opciones de progreso a la Argentina, para mantener la alternancia democrática y, en definitiva, para que todos los argentinos vivamos mejor. Así que, triunfa la libertad. Por otro lado, quiero mandarle un abrazo muy grande a mi buen amigo Carlitos Hernández, que se recupere pronto, que lo estamos esperando con un puesto en la trinchera para la lucha. Hola amigos, gracias por invitarme a contar algunas de mis experiencias en esto tan espectacular que fue el UPAU. Posiblemente lo primero que tenga que decirles es que el UPAU fue mi familia. Yo soy del interior, vine a estudiar a Buenos Aires y el mundo que se creó alrededor del UPAU en aquella experiencia maravillosa que empezó a fines del 82 y que comenzó en el 83 y de la cual ustedes forman parte, creó mi mundo, mi mundo social, mi mundo laboral, mi mundo de afectos, el mundo que me sigue de alguna manera hoy está presente en mi vida. Mis amigos, mi trabajo, mis vínculos sentimentales más profundos, la gente con la que me veo todos los días viene de UPAU. Entonces, UPAU es, en algún punto, mi vida, mi referente, desde hace casi 40 años. Y hoy ustedes están festejando y yo creo que sí, que tenemos que festejar, pero festejar es una nostalgia, festejamos el pasado porque no tenemos presente. Posiblemente lo más importante que nosotros tengamos que pensar hacia adelante es el extraordinario fracaso de no haber podido continuar. Cuando en el año 1983, con algunos que posiblemente mandaron videos, por ejemplo, con Carlos Maslatón, nos juntamos, una de las cosas que dijimos es que queríamos armar una estructura universitaria que fuera como la Franja Morada. Nacimos para combatir a la Franja Morada intentando imitarla. ¿Imitarla cuándo? ¿Imitarla dónde? Imitarla en aquello de que ellos tenían una estructura partidaria en la cual seguir su militancia luego de la universidad. Y nosotros creímos que podíamos hacerlo y armamos exitosamente una agrupación universitaria que funcionó por mucho tiempo, con mucho éxito en todo el país. Pero fracasamos porque no tenemos partido para seguir, porque no construimos la escalera. Algunas de las cuestiones fueron nuestra responsabilidad. Otras de nuestros mayores. Entre todos, ¿qué es lo que conseguimos? Nada. Nostalgias, recuerdos. Pero no tuvimos futuro. ¡Qué pena! Todo lo que trabajamos, todo el esfuerzo, ¿para qué? Para nada. Nos abrazamos, nos queremos, somos amigos en Facebook, nos seguimos en Instagram, nos encontramos y tenemos una serie de cuestiones en común, nos identificamos, sabemos que tenemos un amigo en todos lados porque estuvo en la misma trinchera que nosotros. Pero no tenemos partido, no tenemos estructura, no tenemos futuro. La franja morada tiene futuro porque tiene partido. Y toda estructura universitaria que no tenga partido, continuidad, partido fuera de la clase, partido fuera del claustro, no funciona. Y nosotros somos eso. Un grupo de amigos que tuvimos éxito y luego no pudimos. Una pena. Lamento que mi mensaje sea así con esta línea pesimista. Pero hoy lo estoy grabando este mensaje el viernes 13 de septiembre, está claro que no tenemos futuro. Que es así, se dio así. Felicitaciones, los quiero mucho, los recuerdo con mucho cariño, son parte de mi vida y lo van a seguir siendo siempre. Pero nada más que eso, nostalgia. Buenas noches. Muy buenas noches, amigos de Corrientes y Resistencia, Dupau Nordeste. Les habla Héctor Huisi. Fui miembro fundador Dupau en la Facultad de Derecho en abril de 1983 y por tres veces presidí la agrupación en la Universidad de Buenos Aires en la década del 80. Pero sin duda que lo que más me enorgullece y así me quiero presentar es como un militante liberal universitario de aquella década. En aquel entonces sorprendimos a propios y extraños con lo agarrido de nuestra militancia, la mística que le pusimos y por sobre todo con los éxitos que obtuvimos en un ambiente que se suponía a priori que era poco propicio para el éxito de nuestras ideas liberales. Dupau fue una excelente escuela política tanto como habitualmente se dice en la faz agonal y arquitectónica. Tempranamente aprendimos que la gente y lo sabemos hoy en día que no vota por ideologismos pero éramos un grupo compacto en cuanto a las ideas y con un norte claro de lo que había que hacer pero conscientes de que había que resolver problemas concretos por eso uno de nuestros primeros eslogans fue que no nos interesaban las manifestaciones multitudinarias ni las movilizaciones inconducentes sino que la universidad funcione y que ese era nuestro compromiso. También fuimos una agrupación innovadora en las técnicas de comunicación y campaña teniendo una cercanía permanente con los alumnos e instalando la práctica de la mesa de atención y los boletines periódicos de información estando además a la vanguardia de técnicas de comunicación de por aquel entonces. Estos cambios o algunos de estos cambios cualitativos que tuvo la política universitaria en aquella década se mantienen al día de hoy en las agrupaciones que continúan haciendo política universitaria. Yo creo que UPAU es un motivo de orgullo para todos los que pasamos por la agrupación ha sido una gran escuela de aprendizaje como dije que nos demuestra y nos demostró que se puede que no estás condenado al estatus quo que se pueden transformar las cosas y que no solamente se pueden tener mejores ideas sino que también esas ideas pueden tener un apoyo mayoritario podemos ser más para poder llevarlas a la práctica y concretarlas. Desde acá de Buenos Aires les mando un fuerte abrazo y siempre llevo a todos los militantes de UPAU y de toda la Argentina en mi corazón. Soy Juan Carlos Lynch fui el fundador de UPAU en Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires en el año 1984 habíamos estado durante casi un año conversando con Carlos Maslatón y otra gente sobre la importancia de ampliar lo que hasta ese momento era UPAU que estaba solamente presente en la facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y bueno Ciencias Económicas fue la segunda facultad en donde constituimos la agrupación con alguna gente de la UCD yo estaba en el Partido Demócrata en ese momento una gente como Carlos Pirovano Martín Bertón y gente que trabajaba en Unión Liberal o incluso en el grupo de Línea Viola la primera elección sacamos el 17% de los votos un buen número después fuimos elecciones de consejeros y no logramos entrar por la minoría porque había que sacar el 20% y nosotros sacamos el 19 y medio pero ya después de esas elecciones de consejo con un trabajo bastante intenso en toda la facultad trepamos a más del 30% de los votos y la elección siguiente para consejeros estudiantiles logramos meter la minoría sacando arriba del 40% y bueno a partir de ese momento nos mantuvimos en guarismos que iban del 38% al 45% siempre en el segundo lugar en el año 88% hubo una gran polémica porque el escrutinio se suspendió con acusaciones nuestras de que Franja Morada había hecho un fraude nunca se terminaron esas elecciones nunca se resolvió el tema y directamente pasamos al año siguiente en donde no logramos ganar o sea nos perdimos una oportunidad que hubiese sido histórica porque en aquel año 1988 de haber ganado en ciencias económicas seguramente hubiésemos tenido más votos que Franja Morada en toda la Universidad de Buenos Aires bueno ya después entrados los 90 muchos de nosotros nos retiramos empezamos nuestra vida profesional y aparecieron nuevas generaciones que continuaron con la agrupación hasta que dejó de presentarse elecciones hoy me enteré hace un par de días el centro de estudiantes y el consejo directivo de la facultad o por lo menos la representación de los estudiantes en el consejo directivo está monopolizada por Franja Morada terminó la elección de centro de estudiantes el viernes este último y la agrupación de ellos que se llama ahora Nuevo Espacio ya no usan más el nombre Franja Morada en nuestra facultad sacó arriba del 73% de los votos el resto de las agrupaciones que son varias sacaron porcentajes muy chiquititos de votos cada uno así que es una lástima porque una facultad que estaba balanceada entre la Franja Morada y UPAU hoy es una facultad monopolizada por la Franja Morada sin ninguna presencia liberal bueno espero que que la pasen muy bien en este homenaje que me dijeron que le hacen el sábado 14 a UPAU por lo que a mí me toca se los agradezco me hubiese encantado de estar allí acompañándolos les mando un abrazo a todos soy Laura Elif soy UPAU derecho de la Universidad de Buenos Aires empecé a militar en UPAU a fines del 84 principios del 85 al principio nos costó bastante éramos un grupo un poco chico pero a medida que pasó el tiempo fuimos creciendo trabajamos mucho me acuerdo que me tenía que levantar a las 5 y media 6 menos cuarto de la mañana para llegar a la facultad a las 7 y tratar de robarle la mesa a la Granja Morada cosa que logramos pocas veces pero bueno alguna vez finalmente terminamos llegando a la conclusión de que no era necesario robársela porque estábamos identificados con nuestro lugar bueno el año 85 trabajamos el 86 también fue bastante duro perdimos por más de mil votos de diferencia lo cual fue duro y en el año 87 ganamos teníamos un equipo ya en el 87 fantástico y ganamos por 197 votos y me acuerdo lo que lloré esa noche por haber ganado no lo podía creer era una cosa increíble bueno y UPAU para mí es un sentimiento la verdad que formamos un grupo de gente de amigos que hasta el día de hoy nos seguimos viendo nos seguimos apoyando es fantástico UPAU es un sentimiento no tengo otra forma de definirlo soy Guillermo Batuone de UPAU derecho de la Universidad de Buenos Aires mi experiencia en UPAU empieza en el año menudo 82 en el mes de julio en el marco de un invierno muy frío largo época post Malvinas el fracaso militar se había sumado al fracaso político y económico del proceso y el cambio era inevitable se empieza a reactivar la actividad política y en ese marco la política universitaria comenzando a formarse las comisiones reorganizadoras de los centros de estudiantes allí fue donde nos encontramos muchos liberales que espontáneamente armaban volantes que se arrojaban al suelo porque todavía era una actividad clandestina y uno de esos volantes se ve que me llamó la atención por el mensaje por la sobriedad y el mensaje era por una universidad al servicio de la libertad rarísimo y invitaban a las reuniones que hacían los viernes en la sede del partido demócrata era de la fuerza universitaria democrática un grupo armado por jóvenes afiliados a ese partido y allí así nos fuimos encontrando se fue encantando en dos grupos de acuerdo al área de interés algunos se dedicaron más al doctrinario y conformaron la juventud liberal argentina que luego se integraría a la UCD y otros armamos un pau que se dedicaría a la política universitaria en ese contexto el primer debate fundacional fue si se hacía una agrupación independiente o abiertamente ideológica y esa fue la opción que se eligió obviamente los primeros años de 1983 hasta 1985 la lucha era con el movimiento independiente y cuando competíamos por el mismo electorado claro y después claramente fue con la jambulada lo que me gustaría destacar es que con pau nunca negó su identidad ideológica y tampoco sus militantes ocultaron a qué partidos estaban afiliados pero nunca se hizo política con la ideología no hablábamos de la praxeología ni difundíamos la teoría monetaria de Murray Goldberg hablábamos de lo que le interesaba a los estudiantes de las vacantes de los cursos de la infraestructura de la facultad en fin de cuestiones que permitían ganar votos porque el objetivo era ese era ganar los centros de estudiantes y cuando nosotros ganábamos en el diario salía que ganaron los liberales y eso era lo que nos importaba si hubiésemos pretendido que nuestros votantes pensaran exactamente como nosotros sobre política economía cultura jamás hubiésemos ganado una elección y sin embargo llegamos a producir el hecho histórico de obtener la Secretaría General de la FUBA entre 1987 y 1989 cuando lo ocupó Juan Cruze tuvimos la suerte de transitar un periodo fundacional que coincidió con el momento en que nuestras vidas quizá por razones hormonales más necesitaban ejercer el romanticismo por eso todo ese proceso lo vivimos como una gesta de dimensiones épicas para muchos fue una linda experiencia para otros no tanto porque se generaron expectativas que luego no se les cumplieron algunos se dedicaron a la política y otros no algunos pretendieron o todavía pretenden usar el recuerdo de aquella épica para sacar algún rédito otros se quedaron anclados en alguna interna y hasta hay algunos que todavía reclaman porque creen que la patria les debe por los servicios prestados yo me quedo con la experiencia con los amigos que me dio PAU los que están los que ya no están y hasta los que por diversos motivos no lo son hoy pero no fueron en aquel momento y con este mandato perpetuo de defender la causa de la libertad muchas gracias hola soy Alejandro Finocchiaro de UPAU Derecho en la Universidad de Buenos Aires empecé a militar hace un poco más de 30 años allá por el año 87 creo yo y una de las cosas que más me atrajo era ver gente que como yo creía que se podían llevar los beneficios de la libertad a todas partes de nuestra república que creían la república que creían la libertad que creían el respeto de nuestra constitución pero no solo para nosotros sino para todos aún para aquellos que pensaban diferente y además que querían llevarlo a todas y cada una de las partes de nuestro planeta como un gran faro de libertad y bueno después seguí yo siempre estuve vinculado a la política nunca he dejado de hacer política y una de las cosas que sigo sosteniendo es que UPAU fue la experiencia política más importante de mi vida quizás hasta ahora que me ha tocado ser y me toca ser ministro de educación en un gobierno pero alguna vez escuché una frase que dice que uno jamás debe olvidar ni a sus amores ni a sus héroes yo no lo hice siempre reivindiqué mis orígenes y mis principios para mí UPAU fue una escuela aprendí todo 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 de la mano de muchos maestros que no voy a nombrar porque todos nos conocemos y les sigo estando profundamente agradecidos al siempre semi-militancia y hoy 32 33 años después no he perdido ni un poquito así de los ideales que todavía me queman el estómago y todavía me impulsan a seguir en mi acción política muchas gracias gracias